Sí, yo creo que el proceso del profe tiene que seguir, tiene que respetarse y algo que le puedo pedir a Innova es que lo deje trabajar. Diego Núñez, ¿debes seguir en Cristal? Se lo vamos a preguntar ahorita mismo a todos los hinchas de Cristal. A ver qué opinan. Vamos. Núñez, pase lo que pase, ¿debes seguir? Sí, es un buen técnico, claro, da oportunidades a adolescentes, a los pobres que recién están ascendiendo. Sí, es un buen técnico. Cristal, ¿debes seguir con Tiago Núñez? Sí, yo creo que es un buen entrenador, tiene buenos conocimientos y creo que seguir con él sería algo bueno para el equipo. Pase lo que pase el día de hoy, Tiago Núñez, ¿debes seguir el próximo año? Claro, de seguir con la idea que está planteando el día, el resto del año. Y pase lo que pase, Tiago Núñez, ¿debes seguir en Cristal el próximo año? Sí, pase franco, sí, toda la vida con Núñez. Sea el resultado, cual sea el día de hoy. Tiago Núñez, ¿debes seguir en Cristal? Sí, yo creo que el proceso del profe tiene que seguir, tiene que respetarse y algo que le puedo pedir a Innova es que lo deje trabajar. Que él decida quién se va y quién tiene que detraer. Pase lo que pase, Tiago Núñez, ¿para ti? ¿debes seguir el próximo año? Sí, he demostrado que es un buen DT, campeón de la zona americana, necesita unos buenos refuerzos y yo creo que peleamos todos con buenos refuerzos. Núñez, ¿para ti? ¿debes seguir el próximo año? Claro, él debe seguir, ha demostrado ser un buen técnico, pero nada, lo que deben hacer es dejar que refuerza el equipo. Él busca los refuerzos para pelear el próximo año, tanto los prelibertadores y el campeonato. Pase lo que pase el día de hoy, ¿Tiago Núñez debe seguir el próximo año? Sí, porque es un entrenador que tiene un proyecto y la verdad le ha dado mucha oportunidad a los menores. Y ese resultado que se dé hoy, ¿Tiago Núñez debe seguir? No, Tiago Núñez tiene que seguir porque es el que nos dio todo en la Copa Libertadores y el Ciudad Americano, que se hizo algo. ¿Tiago Núñez el próximo año debe seguir? La verdad, Tiago Núñez, de todo corazón, debe de seguir, aunque algunos jugadores se deben ir. Y está dicho, la gente respalda fielmente a Tiago Núñez y debe seguir el próximo año. Persona que innova, gente relacionada al club, pónganse las pilas, porque otro año más sin campeonar sería un papelón. ¡Fuerza Cristal!